El Santuario de San Lorenzo, Ciudad Juárez, Chihuahua, fue en donde se realizó la tradicional misa para conmemorar lo que hubiera sido un cumpleaños más de Alberto Aguilara Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, quien de estar vivo hubiera llegado a los 74 años. A través de una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del cantante, se mostró una proyección de imágenes del divo reflejadas en la que fuera a su casa. El mariachi del divo Alma de Juárez fue el encargado de interpretar las mañanitas y éxitos del cantante como Querida, he venido a pedirte perdón o Insensible. Pese a las adversidades del clima, el público no se despegó de los límites de la casa del divo de Juárez para corear varias canciones, entre alegría y llanto al escuchar temas como Amor Eterno. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Me queda muy claro que una onda muy huella en todo el continente y en México, pero en Ciudad Juárez en especial, es un amor que tienen por el señor Juan Gabriel. Y la casa de la 16 de septiembre, que es la mansión grandota de Juan Gabriel, es un lugar hasta turístico para que la gente pase. Juan Gabriel es muy querido en Juárez y en todo México porque su música la seguimos oyendo, sus composiciones maravillosas y pues todavía no estamos muy seguros de qué pasa con el legado de Juan Gabriel, porque sí se hacen cosas, pero podrían hacerse mucho más. Sí, que mientras Anita no diga, todavía no estamos seguros si sigue vivo. Bueno, tampoco, según Joaquín Muñoz, sigue con vida. Yo digo que ya lo encierro. Puro loquito piensa eso. Ya viste que ahora Joaquín Muñoz va a ser... No, yo estoy loca, pero no lo pienso. Pero tú tienes una locura normal, no la locura de... Controlada. Y ahora va a ser un libro Joaquín Muñoz para narrar todo lo que ha vivido a raíz de su muerte, que no murió. Entonces va a narrar cómo se escondió, por qué se escondió, con quién ha estado, en dónde ha vivido. Y el doble que usa para los miren, miren, me mandó un mensaje de voz. Ajá, o sea, todo eso lo va a contar en un libro. Pero lo más triste es que la gente, por el cariño que le tenía a Juan Gabriel, hay gente incrédula y pues hasta dinero no pidió. Sí. Y hubo quienes sí le llegaron a depositar. Tristísimo lo que hace este señor. Juan Osorio, contrátalo porque tiene creatividad. Oye, fíjate que... Lo que llevo trabajando en esto, que son casi 40 años. Me han vetado de muchos lugares. Pero el veto que más me dolió fue cuando Joaquín Muñoz me sacó de la lista de entrevistados a Juan Gabriel en su regreso. Ay, o sea, ya no lo vas a poder ver. Ay, ya no, ya me... Ay, Joaquín, y de paso, pues, sácanos a los tres. Oigan, varios famosos... Yo creo que a mí ni contemplaba, porque siempre he dicho que ese señor hay que encerrarlo. Ay, Dios. Varios famosos, por otro lado, pues no pasaron por alto esta fecha para recordar, como están diciendo a Juan Gabriel, como Mariana Ceoana, con el mensaje, celebrando tu existencia. Lucía Méndez recordando a mi compadre Juan Gabriel, Paquita, la del barrio, feliz cumpleaños para ti, un maravilloso ser humano, nacido en Parácuara, Michoacán, hoy cumplirías 74 años. Aida Cuevas, te pienso, te extraño y te honro cada día. Feliz cumpleaños hasta el cielo, querido Alberto. Y que pudo haber sido su marido, porque ya en que se lo propuso en dos ocasiones, nada más que Aida, pues, dijo, mejor nos quedamos como amigos, ¿no? Que por eso inició el pleito con Carlos Cuevas, porque dijo que no era cierto, y luego Carlos Cuevas contó que Juan Gabriel lo usaba de chofer, y Aida dijo, eso no es cierto, y si él lo conoce es gracias a mí. Y eso fue lo que detonó el pleito de hermanos, pero la realidad es que Juan Gabriel tocó muchísimas vidas, no nada más al público con sus canciones, sino a tanta gente con la que compartió sus temas, con la que compartió escenario, entonces, obviamente, pues, lo seguiremos recordando siempre. Sí, es un gran, un gran catálogo de música. Uno de los grandes compositores de toda la historia de este país, y aparte de Showman, más grande para mí. Era maravilloso, a mí me tocó verlo en el auditorio, y además, en esa época, hace muchos años, te vendía una foto, un meet and greet, que le llaman ahora, te vendía poderte tomar una foto con él, que además era tipo polaroid, o sea, de eso estoy hablando. Sí, de la que sale así. Sí, así, de ahí está, y veía, ay, espero haya salido bien, porque todavía le hacías así, que no sé por qué le hacíamos así, no, porque dicen que no sirve de nada. Pero justo vendía esas fotos para la casa va a hogar que él siempre vio. Semillace, que está en Ciudad Juárez, que queda, es contigua a la casa del lerdo, que fue la primera casa que Juan Gabriel le regala a su mamá, allá en Ciudad Juárez, y que fue una de las casas que tuvo el problema con Silvia Urquidi, porque la señora, dicen que no se la quería regresar, ¿no? Y ese caso ya se ha quedado como parado, no, no hemos sabido más, vamos a averiguar qué pasa.